Queremos creer de que no es así, de que las ambulancias del 911 no tienen alcohol, no tienen mascarillas. ¿Cómo? Un personal que no está respondiendo a las asistencias, las radios no sirven para nada. ¡Ay! Que aclaren la gente del 911, a ver si es verdad. Esto es en lo que corresponde a Santiago de los 30 Caballeros. Nos llega la denuncia a esta hora. Atención la gente del 911, los que controlan esto en esta ciudad de Santiago. Repito, las ambulancias no tienen alcohol, no tienen mascarillas. La radio no sirve para nada. O sea que así no se puede hacer el trabajo. No, no, no. Y algo tan delicado, señor, en esta temporada. Que es lo que le falta, mascarilla. Le falta alcohol, le falta, bueno, todo eso es, sin eso no pueden salir.